Cha, el que tú quieres Te compro lo que tú quieras Todo eso que tú dices, nosotros lo tenemos Todo eso que tú quieres, nosotros lo tenemos La hierba que te dieron, nosotros la tenemos Nosotros la tenemos, nosotros la tenemos Todo eso que tú dices, nosotros la tenemos Todo eso que tú quieres, nosotros lo tenemos La hierba que fumaste, nosotros la tenemos Nosotros la tenemos, nosotros la tenemos Yo tengo los granos de King Kong, criminal como el Capón De cerca te doy con un blue y de lejos con el pombo Yo me busco mi cuarto porque nací con el don Y mi coro tiene más hierro que metal don Don, déme la menor que estoy bellaco Yo pago dos millones por tapas y la destapo Yo quiero que tú veas cuando yo la atrapo Es que yo le hundo cuando me pongo los trapos Tú hablaste de una pitola Porque me la viste, me engancha en la cintura A cada rato veo tu nombre En el celular de tu mujer, tú llamando que cura Pero ella está trabajando Mamándose lo lo traigo, el mi loco es la pura Ustedes creen que sí, pero no El que sabe, sabe mi cotorra de una vez depura Chequea como que un dico se mete A los barrios calentones que soben los fuetes A la mami con los Jordan y nombres lo arete Los que saben es rolen papel de calimete Repete, nosotros somos los que sabemos Los flow y la prenda nosotros si la tenemos Todos los ojos encima en la discoteca tenemos Y la mujer haciéndonos señas pa' que fumemos Fumemos Pide lo que quieras, tenemos de todo Claro prende y chavo y un pasto cabrón Pide lo que quieras, tenemos de todo Claro prende y chavo y un pasto cabrón Pídeme lo que tú quieras Pídeme que lo tenemos Pídeme lo que tú quieras Pídeme que lo tenemos Que tú quieres, que tú quieres, que tú quieres Andamos con pilas de cuarto Todo lo que no sabemos dónde gastarlo